Bien jodido de frío La carretera a los conejos No sé si los veis, pero vamos Está difícil para no atropellar a alguno Madre que lo parió ¿Qué pasa chavalada? Ya está amaneciendo Y hace un frío del horror Del horror Y el horror de las manos Guapamente Pero bueno, ya por fin hemos salido Bueno, aquí estamos en la base aérea Pero bueno, bien Bien jodido de frío Una paradita rápida a ver si me entran en calor las manos Y los pies A bajar un poco la presión De las ruedas Y a disfrutar Si se puede A ver si sale el puto sol y calienta un poco Porque llevo los dedos de las manos y de los pies Bien Bonito está Y una gotica de aire Y para aquellos montes de allí vamos No sé si se verán muy bien Pero bueno Allá En el horizonte hay unos montesillos Pero vamos por allí Subidón, subidón Ya sabéis Si no hay un poco de empujing Esto no cubica Bueno, pero parece que se ha empañado un poco la cámara Bueno, ya lo veis Estamos en lo más alto Los pies No los he recuperado Pero Las manos sí Y se agradece el solcito este No hace prácticamente Ni una gota de aire Espero que no haya buchorno hoy Y ahora ya pues Se supone que todo es bajada Bueno, creo En fin Vamos a ir dándole Vamos a ir Que para Engrasar la cadena Ha durado ni 40 kilómetros Bueno, no sé 45 o así No puede ser esto Que te haya que engrasarla tanto Pero bueno Bueno, he dado cera de esta Igual es que Ya veremos A ver ¡Epa, chaval, ella! Bueno Pues ahora ya empieza a notar La falta de comida a las piernas Va a ir aguantando un poco Si me veo muy jodido Pues comeré algo Evidentemente No vamos a hacer el gilipollas Llevo unos 60 kilómetros Y casi tres horitas Así que Más o menos ya sé Dónde empieza a notar La falta de alimentación Bueno Ya estamos en Amagón Vamos de pasar La desembocadura Del Hallow Y arriba no creo que lo veáis Pero está la mitad de Torres Old school Está la cuestión Y no te digo más Casetera Vamos anda Que no hemos pasado por aquí Vesas Se va a acabar Y alentrando Hay unas Quiero 80 kilómetros Tres horitas y media Desde ayer A las 7 horas No he comido nada Y ya me está dando El gran bajón Así que me va a echar Una chocolatina Que llevo Y a ver si mejoro la cosa Que ya me queda poco Pero bueno Pues probar a ver Si no todo subidón O no Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!